Avenida de Mayo tiene la misma superficie asfáltica, el mismo cordón cuneta que la avenida Libertador. Con esto quiero decirle que toda la calidad que nosotros vemos en un lugar la queremos en todas las localidades. Para eso tiene que estar seco el pavimento. Para que esté seco el pavimento, hubo muchos años de trabajo para hacer los aliviadores, para que la zona no fuese inundable, para hacer antes el tendido de gas natural, para que antes fuese el tendido de agua donde había que reforzar agua corriente y para que antes se llegara con las cloacas. Bueno, esta es la oportunidad que se trabaja a superficie. Hacía 7 años que no se hacía la puesta en valor de lo que tiene que ver con la arboleda, con toda esta zona. La verdad es que me gusta poder estar en el lugar, poder charlar con la gente, poder acordar, consensuar con ellos, que es lo mejor para cada uno de los lugares. Se está haciendo un trabajo de raleo, de limpieza, de toda la traza Avenida de Mayo. Son 16 cuadras completas en donde se hace la limpieza del árbol, se hace la liberación de los frentes y de los techos de las casas de los vecinos, la liberación de luminarias en esta zona donde las luminarias son nuevas y LED para que puedan iluminar mucho mejor. Y por supuesto también se le dota de mayor seguridad a los árboles para todos los vecinos que caminan y todos los vehículos que transitan la zona. Es el trabajo constante que el municipio realiza para mantener la característica arboleda que tenemos en todo el municipio. En este caso, acá en Avenida de Mayo, con estos plátanos tan típicos del lugar, realmente da un gusto poder mantenerlo. Poder ver este lugar, poder ver cómo quedan los árboles, cómo se suprimen los riesgos de seguridad industrial, todavía que árboles que son tan, tan antiguos estén en condiciones. Y aparte con la maquinaria que se trabaja, se trabaja en altura, se van cortando calles. En este caso, lo que estamos recorriendo es toda Avenida de Mayo, de punta a punta. Así que es una obra grande, en muy poquitos días se termina.